Te pediré un favor, deja el pasado olvidado Quieres estar conmigo, debes de hacerlo un lado Olvídalo a él, solo te trajo dolor Nunca pensó en ti, solo hirió tu corazón Yo arriesgo lo que gustes por verte feliz Ver esa sonrisa, yo solo te quiero a ti No olvidar el pasado, es poner enfrente un muro Debes soltar el pasado para tomar el futuro Si él no valoró, si él te lastimó Si él solo jugó, dile adiós amor No te tortures más, él no vale la pena Déjalo atrás, él solo te envenena No, no llores más Yo soy tu futuro, ya no mires atrás Jamás, te dejaré sola Ya no pienses en él, mi corazón desmorona Que tus amigas me dicen que aún piensas en él Lucha por olvidarlo, yo te amo mujer Ayer la pasé triste, sin saber qué hacer Porque cuando enamoro, tengo que caer Olvida el pasado, entiende que yo te amo Suelta tus recuerdos, tómame de la mano Vivamos felices, escribamos nuestra historia Yo soy tu presente, guárdame en tu memoria Olvida el pasado, entiende que yo te amo Suelta tus recuerdos, tómame de la mano Yo soy tu presente, guárdame en tu memoria Vivamos felices, escribamos nuestra historia Ya ves como en corazón, de mi parte lo mejor Juro ante Dios, jamás causarte dolor Amor, prométeme una cosa Lucharemos por lo nuestro, aunque no sea color rosa Sé, que todavía sientes algo No te sientas sola, o dime acaso no valgo Yo te ayudo a olvidar, olvidar ese patán A ese poco hombre que te hizo llorar Amar, él no sabe lo que es eso Amar, es volar con cada beso Debes de soltar el pasado Si no, no podrás tomar el futuro Olvida el pasado, entiende que yo te amo Suelta tus recuerdos, tómame de la mano Vivamos felices, escribamos nuestra historia Yo soy tu presente, guárdame en tu memoria Olvida el pasado, entiende que yo te amo Suelta tus recuerdos, tómame de la mano Yo soy tu presente, guárdame en tu memoria Vivamos felices, escribamos nuestra historia Olvida el pasado, entiende que yo te amo Suelta tus recuerdos, tómame de la mano Vivamos felices, escribamos nuestra historia Yo soy tu presente, guárdame en tu memoria Olvida el pasado, entiende que yo te amo Suelta tus recuerdos, tómame de la mano Yo soy tu presente, guárdame en tu memoria Vivamos felices, escribamos nuestra historia Gracias.